Colo Colo sigue sin poder levantar cabeza. Ante los malos resultados en el torneo de apertura y en la Copa Sudamericana, los salvos cayeron en el último minuto ante San Luis de Quillota por la Copa Chile. El equipo de Gustavo Benítez ganaba por 3 goles a 2 cuando Boris Saravena decretó el empate y dos minutos después, Alejandro Fiorina decretó el definitivo 4-3 con que el equipo de la quinta región profundiza aún más la crisis de Colo Colo. Gustavo tiene todo el respaldo de nosotros, sabemos lo que es él como profesional con nosotros, tanto el Marcelo, Tito, como todo el cuerpo técnico y ya vamos a salir adelante, hay que trabajar nomás. Emiliano Vecchio abrió el marcador a los 13 minutos, empató transitoriamente Cris Martínez a los 23, José Pedro fue en salida, volvió a poner en ventaja a los salvos, empató nuevamente Campos López a los 65, Vecchio de penal aumentó para el Popular y a 3 minutos de final Aravena puso el 3-3 para que finalmente Fiorina sentenciara el 4-3 con que San Luis dio el primer golpe en esta llave de octavos de final de la Copa Chile. Y nosotros tenemos una lucha quizá con nosotros mismos, así que tenemos que superar eso y luego intentar superar al rival. No, yo creo que ya con este partido tocamos a fondo, creo que el primer tiempo estábamos haciendo un buen partido, teníamos mucho la pelota y después ellos corrieron un poquito más que nosotros en un minuto y marcaron la diferencia. El partido de vuelta será el próximo 13 de octubre en el Estadio Monumental, oportunidad donde los salvos necesitan revertir el gol de diferencia para mantenerse en disputa por la Copa Chile. Marcos Ibañez, CNN Chile.